Música Siempre fueron el sabor y ahora en todas mis canciones solo escribo del amor Cuando tú quieras vuelve conmigo, cuando tú quieras vuelve mi amor Cuando tú quieras vuelve cariño, cuando tú quieras vuelve mi amor Solo una noche te pido, para enseñarte a querer No quiero ser más tu amigo, quiero hacerte mi mujer Música Cuando tú quieras vuelve a mí, regresa a gusto que me muero sin ti Cuando tú quieras vuelve a mí, regresa a gusto que me muero sin ti Cuando tú quieras puedes volver a mí, regresa pronto que me muero sin ti. Cuando tú quieras puedes volver a mí, regresa pronto que me muero sin ti. Cuando te conocí descubrí la verdad, que estando junto a ti todo es felicidad. Cuando te conocí descubrí la verdad, que estando junto a ti todo es felicidad. Cuando tú quieras puedes volver a mí, regresa pronto que me muero sin ti. Cuando tú quieras puedes volver a mí, regresa pronto que me muero sin ti.